Hola papás, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues siguiendo un poco la línea de este mes de niños que ya están operados por Hisprun y que algo no está bien, o los papás nos preguntan qué sigue, ayer el doctor Alex hacía un vídeo explicativo de qué tenemos que buscar en un niño cuando tiene colitis y colitis y colitis de repetición. ¿Pero qué es esto de la colitis? ¿Qué es la colitis obstructiva proliferativa? Bueno, pues la colitis obstructiva proliferativa, cuando escuchen itis en medicina, significa inflamación. Eso significa que el colon se inflama, ¿de acuerdo? Entonces, eso a veces, después de hacer esta evaluación que contaba el doctor Alejandro ayer, encontramos que todo es normal, que el niño estuvo perfectamente operado, pero que tiene colitis. ¿Por qué ocurre? Bueno, la realidad es que a día de hoy no se sabe. La teoría es que descendemos el colon y recuerden que tenemos que dejar intacto el canal anal, es esa estructura en la que la piel de las nalguitas pasa a ser intestino, ¿de acuerdo? Entonces, esa zona se tiene que dejar para poder hacer la unión y para que los niños sientan después, cuando ya están operados. Entonces, esa zona tiene gisprun y es una zona como de alta presión, que está como con una alta presión. Y el colon descendido, cuando funciona y se mueve, pues hace que los niños puedan hacer caquita. Pero cuando el colon se inflama, el colon no se mueve. Y entonces, esta zona de alta presión impide que los niños evacúen. Entonces, se ponen triponcitos, las tripitas hacen como ruidos, se les mueve mucho, no quieren comer o incluso vomitan. Y sacan caquita a veces como líquida. O no hacen popó o sacan evacuaciones explosivas, fétidas, con muy mal olor y como con diarrea. Esos son los síntomas de la colitis obstructiva proliferativa. Entonces, no se sabe muy bien por qué sucede. En sí se ve que cuando los niños toman un antibiótico o tienen una infección, no se sabe muy bien por qué el colon se desinflama. ¿Cuál es el tratamiento? Son dos cosas principalmente. Una es un antibiótico que se llama metronidazol, que ataca a las bacterias del colon. Y la otra son las irrigaciones, las famosas irrigaciones. Ya saben que es un tratamiento en el que les pasamos una sondita a los niños a través del recto y les pasamos pequeñas cantidades de solución fisiológica de 30 en 30 y podemos utilizar un litro, dos litros, tres litros. Entonces, si sus niños tienen estos síntomas de colitis, pues sería muy importante evaluarlos porque como decía el doctor Alex ayer, puede haber algo que haya que vigilar o que ver por qué está pasando, pero puede ser que no, que todo esté perfecto y lo único que necesito es un buen tratamiento de rehabilitación intestinal con irrigaciones. Les invitamos este sábado, ya que va bien poquito, a nuestra masterclass de niños con gisprung que ya están operados y que los peruanos preguntan qué sigue. Vamos a estar hablando mucho de colitis, de manchados, de niños que no pueden evacuar, de todo lo que ustedes quieran. Tienen enlace más arriba. Y nada, poco más que decirles. Les esperamos y nos vemos muy pronto. Un saludo. Bye. Bye.